Buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente al canal. Vamos a jugar al Onimuya 3. Vamos ya por la parte número 13. Ya el juego se está terminando. Queda muy poco para que se termine la historia de nuestros dos amigos Jacques y Samarasuke. Que tanta diversión nos dieron en este tiempo. Así por fin Jacques vuelve a su tiempo con su niño Henri. Y se puede casar tranquilamente con Michel. Que la historia, todo esto que estamos jugando, solamente fue para eso. Para que Henri y Michel se lleven bien. Así que vamos, que estábamos con Samarasuke. Yendo en el ascensor a buscar a Ranmaru. Que estaba haciendo un quilombo de la gran puta. Con la tour de Eiffel, que la envenenó toda y eso. Va, la envenenó, la dejó toda poseída, no sé. Mirá como empezamos el capítulo eh. Con mi amigo. Esto acá. No, cualquiera. Cualquiera mal eh. Bueno, tengamos otra oportunidad más. ¿Por qué no? Acá, otro abajo. No, necesito algo que vaya. No, nada de nada. Esto acá. Tengo un palito derecho ahí. Vamos a mover este por acá. Este tiene que empezar así. No hay llanto porque se tiene que dividir para los dos lados. Así que. Bueno, ahora que me mande una macana ya vamos a moverlo. No sé, pero sé que ese para mí tiene que empezar así. Seguro, seguro. A ver. Vamos este acá. Este por acá. Bajamos este. ¿Qué pasa? Tenemos acá. No, no pasa nada de nada. Vamos este acá. Vamos este por acá de vuelta. Uno que está acá. Tampoco uno acá. Vamos este de vuelta. Este ya lo moví, este también. Mover este es una estupidez. Bajar este ya lo hice. Sí. Creo que ya lo hice. Nada. A ver. Lo bajamos. Lo vamos a hacer esto. Lo vamos a hacer acá. Este si lo movemos para abajo. Nos da la posibilidad de... Nada. Porque ninguno conecta. Tengo un círculo cerrado. No. Está costando este. Se nota que es complicadito. Vamos a mover de vuelta hasta acá. En este momento me parece una boludez. Pero bueno. No sé yo capaz. Nada. Me parece que comenzar por aquí. Por acá no es la mejor. Entonces vamos a empezar moviendo este por ejemplo. Igual. Se mueve este acá. No pasa nada. Una mierda. Uno de los peores movimientos que hice hasta ahora. Y ya está ahí. Vamos a mover este acá. Se va a subir el río. Que ninguno se conecta. Nada. Bueno, vamos a empezar, vamos a mover este acá, este para acá, levantamos este, bueno ahí queda una conexión, ojo, mira, si esto sirve, joya, buenísimo, 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 bueno, opa, acabo de ver una cosa muy fea, que no tengo ni un cosito de vida, acabo voy a tener que encontrar, no tengo nada, voy a tener que encontrar vida y cosas a lo loco porque si no, la Maru me va a hacer el amor, bueno, buenísimo, ahí está, ya me está escuchando, bueno, vayamos a esta puerta, me parece que es la que tengo que ir, no se abre, hay una luz roja, parpadeando al lado, un botón que ilumina el botón, ¿por qué no lo hacía solo, claro, esto, como un ascensor esto, una especie de ascensor, nunca fui a la Torre Eiffel, no sé si será de esa forma o no, pero si es así, está bueno, ¿no?, ascensor recopado, es la típica de un ascensor, nunca vas a subir tranquilo, ¿por qué? Ese es de donde salió, si te hace uno solo, según la cinematográfica demuestra ahí, eso, porque los ascensores nunca van a ser un lugar tranquilo, siempre que tengas un ascensor que suba, se va a quedar quieto y van a caer bichos y bichos, o es la ley de la vida, botón rojo parpadeo, pulsarlo, ahí va, a ver, subí manualmente, uu, ¿por qué queda uno de estos? me dolió ese golpe, uu, se recoge mucho, qué buena que está esta, buenísimo, vida, necesito vida, es lo que más me interesa la escalera me permitirá subir al mismo ascensor, mandale entonces, upa, está bien bajo ahí, por de puta, o sea, lo más importante que tengo que hacer ahora, para no utilizar tanta vida, es cubrirme, cubrirme de todo, a veces la escalera se han roto bloqueando el paso, que grande agua, bueno, no es lo que esperaba, pero, sirve, los hago con muchísima del toro, y la tengo en nivel, uu, hay un bicho ahí, en nivel 2, imaginate que la tuviera en nivel 3, unas fiestas, no sé si ahí aparecen los bichos, o no sé qué, no sabe qué mierda hacer, una, una, una estupidez de 100, dos, le dolió, dos, dale, viste, ya, la cámara, viste, yo sabía, la cámara viene hacia adelante, no me muestra lo que hay adelante, entonces, es muy difícil, flecha, ver, si viene un bicho, uy, una pantalla, o una viga de la torre Eiffel, no me deja de una mierda, o se bubeó todo el juego, a ver, ahí sigue pasando, bueno, parecía que era una viga de la torre Eiffel, que se superpuso sobre la cámara, y nos cagaba un poco, y si no me dejan estos bichos, no me van a dejar jugar, oh, pero justo estos bichos que me tiran para atrás, loco, justo ahora que están, se ve mal, hasta que se parió, bueno, perfecto, oh, como lo clavé todo, oh, me la ves, me la remandé, eh, me mandó hasta abajo de todo, o un piso, no sé, aquí se viene, no me llaman, no hay que meterse, entonces, a ver, te voy a��ar en la barca fea, la puta que te salió, venga a pelear acá, que se ve bien, tengo cuidado, Ah, la concha Uh, hasta abajo de todo, todo Ah, por donde vine, mirá Es que antes, yo la primera vez que vi eso Me quise meter y no me dejó Dije, ah, no se puede entrar Entonces, me cago ahora con eso Hijo de puta, me la dio Esos son los otros mismos tres Mejor si los mato acá, porque si no La viga maldita no me deja ver a mi A ver si puedo pasar esa parte rápido Así no me jode Uy, la concha Como siempre me asusto Es el típico de mi Porque es una mierda Por lo menos hay un par de orbes más A ver si encuentro un Un, vamos allá Si encuentro un espejo para grabar Capaz puedo mejorar el archivo Que es la que me falta Mejorar para subir a nivel 3 Encima es un terrible arma Porque le pego y lo saco mierda a todo Pero más, mirá Le pegué a ese y lo lastimo feo Claro Terrible Terrible arma Uy, la concha, mirá de miedo Allí nomás, sin Sin dejarme pensar Oh, los mapas ¿De dónde me dan mapas? Un momento que estoy pegando Me pondré un bicho Uy, me comí todo ¿Qué voy a hacer? Hay un podercito Yo creo que van a matar mucho más rápido Yo tengo, ¡Uy, me muevo! Tengo armas mucho más poderosas No tiene que ser como la primera vez No tiene que ser como la primera vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no ¿Por qué me cambia la camara? Que me cambia la camara y no deja frear Sentido ¿Qué carajo sabisos? ¡Uf! Toma ¿Vamos a cambiar esa camara? Dale puladro de vuelta Me voy a morir No le digo por esto Ah, hijo de puta, con la cámara de mierda y la pared del orto Y todo, no, no Que concha de mi pudiera la mierda Todo va a matar Parece que me va a tener mal el botiquín Porque Si no, me agregaba muriendo No tengo ganas Cuatro flechas Este cambio de cámara es una cagada La verdad es Al peor De todas las fotos No 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 mal, mal, mal uh, la concha, ahora si no tengo vida, no puedo hacer una mierda por la verdad me va a poner la... la censura me dio un poder y que se muera, porque si no... se atrasa bueno, por lo menos me lleno la vida gasté todo lo que había encontrado, eso es una alzada nada mal si le dan choche esto, no? veo si le estoy pegando lo que está haciendo mal vamos la dificilidad de mierda, que no me deja pegarle tranquilo a esto ahí va hay un gozo para pasar ahí puede haber venido acá directamente y saltear al bicho me parece... uh, la concha de que temana ay no, que tengo que agarrar la vida, que me saci, pobre chuta ooooh muy buenisima, re medicina bueno, hierbitos, hierbitos me voy a tomar la hierba esa, por la duda la verdad que... la pelea contra el perro me hizo... garcha mal, loco la peleé pero pésima me acuerdo que... la peleé... uuuh, que idiota que soy, por favor no vienen con el breakdown de mierda ese y la reponen cucho hay que joder eso no hace cool eso es el orto ni nada juntos no, boludo, para oooh casi se reparió me dan una cámara más accesible para pelear, loco Otro pelotudo, me estoy girando un pelotudo No te cubras, no me metes los huevos, loco Madre dios, esos bichitos, esos bichitos Bueno, me dieron bastante vida, tuve que usar una hierba Ah, por acá, por acá Veamos el mapa que me dieron, a mi me gustan tanto estos mapas Más complicado que todos los otros Bueno, andremos acá Y me quedo togar eso, a ver si me manda la concha a la hora Unos pajarillos, mis amigos, muy preciados No, alejate, alejate, alejate No se donde me tiran con esto Bueno, mientras que no me tire bichos Lo puedo pilotirar un poco El tema es cuando lleguemos contra Ranmaru Porque yo se que arriba de esto esta el hijo de puta de Ranmaru Lo he hecho después Las flechas se pueden jugar Este grande rostro, no? Hace parkour No se donde dispara En vez de dispararle a este, anda a la puta de que te parió Ah, mi vida, no me de flechas Necesito hierbas Ah, pero el archivo Que el archivo a este lo mato enseguida Si lo calzo bien Lo hago mierda Uh, está por otro lado Me pego un pajarillo Me pego un pajarillo Me pego de atrás más Ah, estúpido de león Es lo que detesto de este juego Que le pega a quien le antoja Es mal que tiene al lado Por eso se va a morir Bueno, bueno Vamos a matar a este Me parece No, ni mejor matar No se que no me pego de eso Ah, hoy se pongo muchísimo al toby Bien, bien, bien Eso me gusta Bien Perfecto Está haciendo gas Lo que te hincha los huevos ahí Porque no hay nada Es una mierda Solamente para que te caigas ahí Y que vayas hasta abajo de todo Como un pelotudo A ver con este muñeco No me pegués, por favor Decí que hay como un pequeño desnivel Y... Bueno, ahí no Y la vida que me sacó, eh La vida que me sacó, eh La vida que me sacó Y la armadura la tengo en nivel 3 Ah, no, en nivel 2 No sé, ahora estoy en duda Si subir al archivo Uy, la puta madre de mi novia esa Corá, no te metás ahí Oh, mirá hasta donde me tiró Hijo de fuego Nunca lo puedo tener que subir todo Y que la cámara te cambie así Y no sepas para donde caminar Yo creo que por eso eliminaron este sistema de juego Que... Que se dan cuadros las cosas Porque ya lo jugué No sepas ¿Por qué no me refieren a pegar? Así bajan Y los puedo matar Y por eso Para pegarme ahí en... En el último Me vomito Este bicho de mierda Por favor Este bicho de mierda Por favor Este bicho de mierda Vamos a ver Estuvo asqueroso O... Sentáculo Ahí está por pegarme el bicho pelotudo ese Bueno, a ver, estamos de vuelta donde estábamos Ahí está el hijo de puta Ahí está el hijo de puta Toma ¿No murió? Ahora sí te moriste Hijo de mierda Puta Otro más Ahí está el... El loquito que te pega Muchísimas gracias A ver... El balcón Hay manera de venir No lo ves No lo ves Vamos a bajar Se pinta que para abajo No es donde hay que ir Si no es donde hay que ir Y no hay cosas para agarrar Entonces la gala se ha roto Lo que ando estás No había miedo A mi cabo esta vez No hay muchacia Por donde hay muchacia Así que llega uju, casi me comen, otra vez bajar ni empleo pero ahora la cámara por lo menos mira hacia delante, no empleo ni igual, pero por lo menos mira hacia delante no quiero pelear ahí porque va a aparecer el portal y me voy a la concha mirá justo, uff, ay que hijo de puta que son, las conchas de tu hermano que bien que está hecho para cagarte la vida y que te enojes tanto ay hijo de puta, mirá no, se mete adentro y camina como un pelotudo se ha hecho perfectamente para que rompas un joystick porque es para eso, no, otra función no tiene salgamos de acá, salgamos de acá a ver, pero donde sale el loco tanto, no estaba ahí la concha de tu hermana mirá, otro va ah, porque se teletransportan los bichos de mierda estos también pensé que no les hacía nada ue, tan rápido te vas a creer, pará boludo no se puede pelear así, es molesto pará la concha de tu hermana, loco, pará qué molesto que sos ya cansa un poco, al principio te reís, pero ya cuando diez veces te aparecen los mismos bichos y te pegan, ya te inician un poco los huevos y encima, me manda la concha de la logra, no solo me, no solo me pega, sino que me manda la mierda no se nota que es la final, porque está complicada como la concha de la logra no sabe quién me va a pegar al lado voy cubriendo porque no sabe quién va a aparecer ahí está todo el tiempo, ahí viene uno, mirá dos no, muros aquí en este piso no hay nada, sino ya es una cosa intolerable a quién le vas a pegar vos, loco, a quién le vas a pegar ahí vienen, ahí vienen, yo los vi, los vi bajar viste no, es una locura la mentira del bicho que viene si sos bueno y lo sabés aprovechar para para poder juntar vida y eso pero yo soy de madera, eso es lo que pasa yo no se puede jugar así es fastidioso y encima las rejas de la escalera, vos me decís, bueno por lo menos son transparentes o se deja ver bien para ver si vienen los vi no, no es que es una mierda y vienen los hijos de puta estos girando y no los ves cuando vienen y te vienen tres no te vienen uno solo y está como que medio desmandar un poquito la concha de su hermana todo uff mirá, otro hermano pero si me acabo de matarte, no? loco ¿dónde descansaron un porcinto? a veces se querían seguir ese portal no es como los otros que te dejes escapar el bordo desapareció, no? no, iba a desaparecer bien en el medio la puta que te parió bien en el medio, loco no no, me está estoy corriendo de la borra no, no me soporto más parió no, no, no no, no 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 dale, dale ven hijo de puta tan guapo que sos no esta es la parte crítica esta parte, mirá ¿a dónde saliste? esa es la parte crítica vienen tantos veintios ahí salen los huevos mirá ahí viene otro hijo de puta más pará, pará no, es insoportable insoportable, insoportable pará casi me meto en ese pará pará, estoy pegando aunque quieres te tendría que lastimar es una que te empujan esta, no, esta hecho perfecto para que odies a Capcom a y a todos los creadores de juegos del universo porque no, no, es impresionante el odio que genera esta cosa ni mal gordo ese nada, la garbina trompada yo y eso ya me está poniendo ni mal gordo por la duda se han metido un poder de estos porco la puta que se parió jodente bueno, me costó menos que los otros pero todavía no termina esto es el que hoy tiene un par de tijos más ni carajo esto hay un coche bien, bien, eso me gusta que me carguen bien de de energía, que es lo que no hay tanto uuuh he dicho, no hay atención, me pegan también no tengo más flecha a ver que carajo me da bien, bueno acá hay un coche para agarre a Ako no sé si lo puedo agarrar ahí para subir la escalera para no agarrar acá arriba anda Ako una genia sin ella flechas alma como uso eso el tipo de flechas ni me puso arriba que tengo flechas ni aparecen acá, para mí eso se bubeó no sé cuándo pero medio raro, dejó de andar el tema de las flechas medio desplayó laboratorio del tiempo 6 según la investigación de difunto Bildestern hay que contar con dos pulsos distintos al utilizar el interruptor del tiempo el primero es el pulso del tiempo el tiempo en sí tiene un pulso si el interruptor del tiempo se activa sin estar sincronizado con el pulso del tiempo el pie del tiempo que cree será inestable cuando Bildestern activó la máquina sin sincronizar el pulso se produjo un transporte accidental de Zamanuzuki a Kechi en el tiempo por eso nos mandó, por una cagada que se mandó el segundo es el pulso de la tierra el aparato se tiene que instalar en un lugar que esté sintonizado con el pulso de la misma tierra si el pulso oscila puede pasar un pie inestable en el tiempo hemos determinado que la estructura denominada Torleiffel que en el centro de la ciudad es capaz de cubrir la necesidad de dispositivos de pulsos fuertes tanto de tiempo como de tierra cuando los dos pulsos se sincronizan y se añade la energía que se llaman atómica se puede crear un pie en el tiempo perfecto nuestra buena fortuna ha hecho que semejante fuente perfecta de energía exista en esta época pronto podremos dar la bienvenida al señor Nobunaga a Xemun y por supuesto a legiones de Xemun Van Marmory muy buenísimo está siguiendo el legado Van Marmory de todo lo que dejó Gilders en juego a Gilders es decir como mierda al propio no fue un enemigo muy poderoso vamos a subir por ahí y no sé si ya acá está el chabón no se va a abrir el otro ascensor más con un muchacho adentro como tenía que ser ¿no? no quería hacer algo sencillo no, 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 no ¡ay! la conza de tu madre ¿por qué el ataque que nunca me hizo me lo hace ahora? no sé los huevos, loco ahí está afuera a pelear ahí adentro no se puede ver está muy chiquito aquí dale chame los huevos, loco dale, salí de ahí vamos a pelear como tiene que pelear dale, loco dale no es joder no es como que salen dale, venía acá nunca se cubrió tanto ese hijo de puta ¿de cuándo? ¿desde que es la final se cubre tanto? ¿o es una mierda? morí, qué loco como no me joder un poquí una yerbita me voy a tomar como para estar sin power bueno botón para el badeo perfecto perfecto bueno, ahora tengo esto un montón de dobles, buenísimo bueno un montón de dobles me dio pero mal, eh nunca me dio tanta vamos a mejorar o sea, la armadura roja no la tengo ni mejorada ni empezada el tema es que no me acuerdo si me alcanza con 10 barras o mejor el archivo no sé por eso voy a grabar y bueno cualquier cosa un load ahí para mejorar lo que sea mejor jaja mirador de la torre y feo vamos a mejorar no sé qué será mejor para pelear contra este chabón pero bueno pero bueno papás si, vamos con la chiba vamos a ver si alcanza papás no alcanza y mal pedo no, no alcanza lo bien pedo no, no alcanza lo bien pedo por poco pero no, no alcanza pero creo que eran 11 o 12 barritas no guardaba pero bueno, la intención la tiene viste, te da ahí como para mí para que puedas bueno, vamos vamos a a enfrentarnos contra el gran hijo de puta este si, no hay malo se lo hará esto ya es se 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 ¿Konosuke? ¡Joder! ¡Estamos listos para bienvene a nuestro Señor! ¡No lo permito! ¡No necesito tu permiso! ¡Tu cabeza será el perfecto bienvenido para el Señor! Eso me va a poner la tenso para estar... Creo que va a ser mejor ahora ¡Uff! ¡Ya me enteró! ¿Cómo va a hacer esa pelea contra él, no? Una vez... Porque estos ataques me acuerdo No, me pega igual Vamos ahí... Eso se lo pega a Sergi y me deja vida, así que... espectacular ¡Uh, uh, uh! ¡Qué furazo que me metió en la cara! ¡Vos no comas mis politas! ¡Oh, otra vez me cubrí algo que no se puede cubrir! ¡Qué pelotudo! ¡Ah! ¡Se la pegué él mismo! ¡Ah! ¡Vamos a tomar dos hierbitas! ¡Vamos a tener una vida aceptable! ¡Vamos a tomar dos hierbitas! 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 Ya vengo caliente de todo lo que me hiciste pasar abajo Entonces no me hinchez los huevos Estoy con la vena ya infladísima Los caíes atrumpadas mal, eh No sé qué paso Porque me salieron unos críticos ahí, de orto Cortá de la mano, ay la coña, me he reído Pero apagálo, rompé todo, no me sube No muere con tal de servirle a Nobunaga, ahí está, eso está, no sé qué es lo que quería ¿Cómo? Qué final más emocionante loco, está genial, no me acordaba que estaba tan bueno, encima que quedás ya matado a Ranmargo así de fácil, me encantó, fue lo mejor Lo otro me costó un huevo, pero eso... ¿Aca no es donde empezamos el juego? Ah, o sea, como que llegamos a ese momento donde el juego empezó Pero bueno, cambió porque está Jax, ¿no? Me parece igual, no sé si estoy hablando pelotudez Claro, donde empezamos a pelear contra Nobunaga la primera vez Mira, Jax, campeón de ahí ese Claro, ese es en un juego menos No me acuerdo como volvimos a Zaxapón con Jaxapón Esto que son como vínper 6 de los 3 ojitos nhi Y ahora vamos para el compañero de muerto Ah, tenemos armas porque van a meter la machia arriba, no le voy a comer ¿Dónde pegaste? Ya me subió y lo repiteaste Vamos, muchachos Y no me caiga, a ver todo se va a poder salvar el universo Hay uno atrás, ¿eh? Joder puta, ya estás el pelotudo, viene por la espalda Por lo menos no es de los que se divide, pero es un hinchabudo más Te vas a quedar ahí Opa, cargó Oh, nuestro amigo, la Margo otra vez, quiere comer piña de vuelta Muy buena, le tomó un cariño impresionante a Heihachi Qué grande, Shaxx, una grande Tomada, quince El poder francés, guacho Muy bueno Tu has sido asombrado, Heihachi Por después Vamos Nobunami está aquí Bueno, como siempre, acá me dejó algo. Nota de Arlan Mar, a ver qué puso. He recibido un mensaje de Guildenstern, no me lo puedo creer, pero el secreto de esa cosa parece estar en el futuro. Conociéndole seguro que le interesa, pero ¿qué es el futuro? Afirma que el pulso del tiempo es distinto cada día, en cada lugar. Maldito sea Guildenstern, lo que dice nunca tiene sentido. Ahora nos ha ordenado que vayamos al templo Noji en Kyoto, a una hora exacta, en un día concreto. Es que no conoce su propio rango, ¿cómo se atreve un mero masazo a convocar a Nuestro Señor? Sea como sea, estoy preparado para proteger a Nuestro Señor con mi vida. Como distinto pensaba, no tenía idea de lo que estaba pasando, y el del futuro ya todo esto lo tenía más claro. Vejo por el dedo. Tengo dos barritas, ¿no? Tengo las armas, pero en el bajo, ¿no? Vale, voy a pelear con la enja. Pero bueno, con este tengo el abrigo. El abrigo en nivel 3. Acá. Mira quién está ahí, nuestro dominio. Como para hacer la última pelea ya con esto. ¿Estás listo para el viaje entonces? No. Ahora viene. Vamos a ver abajo de la escalera si no hay nada. Mira, hay un cofre, ¿viste? Siempre hay que revisar. Mira, esto ni se va. ¿Cómo mira la normalidad? No sé. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Hay un cofre de vida. Súper importante para este momento. Me voy a poner la enja. ¿Viste cómo estoy leyendo artículos de vida? Bueno, bien. Estamos, estamos bien. Listo para la pelea. O nada. ¡Ah! A ver, ¿verdad? Y sí. Muy bien. ¡Nobunaga! ¡This is where it all ends! ¡You cannot prevent the conquest! Die. ¡Auroni! ¡Auroni! ¡Ah! 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 ¡Samanosuke! ¡You're a mangster! ¡Western barbarian! ¡Oh! ¡Es poderoso el lobo, el viejo! No se puede, no se jode con el viejo... ¡Upa! ¡Escribe de orto! Ah viejo, comela Se inmutó igual con el poder Ah, tiene mi misma arma, mira Uy, me la conté enganche ahí, chupito Ah, se la puse, esa es la mejor, cuando le tiras esos poderes, intentar que le rebotes, que estás al lado, se la pegas Y los lastima un montón Porque a Ranmaru le dice eso y se murió enseguida Ah, gira Bien puesta con alguien viejo Hay una bolita de vida ahí No se deja de voltear, hijo de puta So, sigue ahí saltando como un loco Impa, tiene la habilidad de hacerte el counter como vos Y es re poderoso ese, chupito Es un buen, la defierna es un buen método de esquina que es, la verdad Vale, es difícil pegarle al equipo No se cubre, se cubre siempre, no te deja un momento de decir, bueno, acá le puedo entrar Que no te cubrís ahí, que la de mi sarta te haga muy bien Vamos en esto, aquí le hacemos el poder Ufa Pumba Vamos en esto Está duro, debe estar duro el viejo Ah Ahí está estudiando, ahí como que está más entregado ya Eso Oh, lo venido Ahí como que le están entrando un poco más los golpes Porque antes no me entraba nada Lo ven que se deja de ver No, no lo ven No, no lo ven Y no lo ven No, no lo ven No, no lo ven Vamos a irme de otra arma y vamos a ir en los poderes, ¿no? Bueno, pero por lo menos no es un chabón que tenga mucho... Uy, me arrepentido, ahí está el compter No es un chabón que tenga muchos ataques Siempre los mismos ataques, ese chabón Si, que es un chabón que tenga mucha gente Uy, me arrepentido, me arrepentido Y me arrepentido, me arrepentido Y me arrepentido, no me arrepentido ¿No? No veo, loco, que hasta ahí te estoy pegando, no? Ahí está, te maté, hijo de puta. He pensado que va a ser así de fácil, ya? No, no está bien, estoy bien. Ahí va. Parece que está volando el tiempo, ¿no? Claro, y tomó mucho cariño, tantas cosas que pasaron, aunque estuvieron poco tiempo juntos, pero... Bien, sí. Muy bueno, muy bueno, como si quise, como si quise, eh. ¡Oh! ¡Se va a ganar! ¡Ah! ¡Samanosuke! 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 ¡Aco! ¡The other me! ¡Gotcha! ¡Wait, right here! Tiene que volver el Samanosuke del futuro. Y volver a su tiempo. Mmm... ¡Ah! 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 ¡Ah, pobrecito! ¡Ah! ¡Samanosuke! Aquí no podía haber dos Samanosuke en una misma época, porque el otro Samanosuke tiene que volver a este momento. ¡Mira vos! ¡Qué zarpado! Se vuelve a su ciudad. Pero quedó la congoja y mató a la Samanosuke. Está todo encima... Tranquilo, está todo arreglado. Ahí está. El encuentro más esperado. El encuentro más esperado. Realmente no era lindo. El encuentro más esperado. Por fin se encontraron estos dos. Estos son los importantes. Ah, igual esos se habían encontrado al principio, cierto. Pero fue una centésima segunda. El encuentro más esperado. Estoy feliz por ti, Henri. ¡Samanosuke! Trate a tu nueva madre bien. Los tres de vosotros... ...hacerán una buena familia. Muy bueno, ahí está. El consejo que le dio, loco. Amnosuke es un capo. ¡Gracias! 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 ¡No te olvidaré! Se ganó el corazón de todos, Amnosuke. ¡Eso! ¡Gracias! El tema es que no se van a cruzar nunca más en la vida. Porque... ...eso del pliegue temporal... ...fue por un descuido de Gilderstein. O sea... Ya está. Es la última vez que lo ven. Un recuerdo que te va a quedar en la mente para toda la vida. Qué miedo? Es... Qué miedo? Sí, ¿tú crees que las veras, papá? Sí, 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 sí. ¡Puuy! ¡Mira que hijo de puta! ¡Es la hela de Dios! Es que para de hinchar los huevos, bluego. Mirá como le mató a este pendejo, no, este lujo Mirá vos, Yaxar, Maru lo tiene de hijo mal Mirá como le mató al pibe, la concha de tu hermano No, dale el amuleto que te revivía, boludo Hijo de puta, loco, el pelotudo ese Mirá vos, que susto que nos hizo pegar La excusa perfecta para sacarle el guante, de una forma más emotiva e impresionante Me encantó Mirá, Maru, boludo, encima fue a guardar, pero no fue nada de suspenso, si se muere, si no se muere Mirá, Maru... Mirá, Maru... Acuérdese el que me apeste y me andás a ver quién la va a limpiar, ni idea Mirá, Mirá, Maru... Mirá, Maru... Mirá, Maru... Yo me doy una de suspenso, no sé nada Mirá, Maru... Mirá, Maru... Mirá... tan malo, mirá este hijo de puta tan malo está muerto, infestado sin mutación, me da pena y lo cago a piña nomás, porque no lo mató lo tiró, bueno si, cago a piña y lo tiró hacia arriba pero bueno, no lo mató así como lo quieres matar a ver, están todas las armas al máximo a ver si le puedo dar al archivo lo que le falta no me encanta ay pelazo bueno, creo que es el momento espectacular para dejarlo acá y que ganen una intriga extrema porque ya es el final final pero bueno, ya este capítulo va a casi una hora de juego no sé si cortarlo o no así que bueno, lo dejamos acá hago un save como para hacer un parate en la historia pero ya está, ya no queda más nada ya Jax ya se volvió su tiempo hizo todo lo que tenía que hacer mató a Ranmaro hizo un genio acá ahora solamente queda Samonosuke que liquida no hubo nada para terminar con este juego espectacular y a mi la verdad me volvió loco solamente lo que no me gustó fue la parte de la torre Eiffel que tuve que subir como un hijo de puta y me cagaron tanto a palo que me molestó pero después, el juego tuvo de todo así que bueno, espero que les esté gustando y bueno, nos vemos en la última parte que es la siguiente bye bye